Y vamos a trabajar todo lo que es la perspectiva latinoamericana, reflexionando cómo estamos viviendo hoy estos embates de toda Latinoamérica y además pensarnos cómo las producciones locales y provinciales de toda la región de Noa y de Cuyo vienen trabajando la temática, entendiendo que nuestra profesión tiene que estar muy vinculada y trabajando sobre esas temáticas. Y nosotros como provincia realizamos todos los años un congreso provincial y a partir de la nueva gestión de la federación decidimos encontrarnos como regiones y empezar a trabajar y debatir desde una mirada más situada, problemática, que nos vinculan y nos permite a todas y todos encontrarnos para trabajar y fortalecernos y jerarquizar nuestra profesión. Venimos compartiendo en este plan conjunto que viene trabajando la Universidad Nacional de La Rioja con el Consejo Profesional de Trabajo Social de la provincia, que tenemos un convenio de hace muchos años y que vamos fortaleciendo cada año con la participación por supuesto de muchas organizaciones que nos apoyan, nos acompañan. Por primera vez este evento sale afuera de la universidad. Tenemos a gente que ha venido de pueblos originarios a trabajar, Claudia Herrera por ejemplo, tenemos a Graciela Yacuzzi que va a trabajar Derechos Humanos, Roxana Paez y Esteban Pereira van a trabajar Trabajo Social de Colonial y Feminismo y Trabajo Social que vienen unas compañeras de Córdoba para trabajar. Un espacio que nos ve a los trabajadores sociales y a las trabajadoras sociales inserta en estos espacios y que debe hacer la luz a todo lo que nos ha venido pasando en esas políticas públicas, pero también en la realidad latinoamericana que hoy nos interpela desde el lugar que llevamos adelante la construcción de ciudadanía, la búsqueda de fortalecimiento de las democracias, la búsqueda de la justicia social y de las libertades de los ciudadanos y las ciudadanas. De ese lugar creo que es muy importante pensarnos como trabajadores sociales comprometidos, pero también llevando adelante una lectura y una mirada tan necesaria que va desde los planes de estudios hasta las inserciones profesionales importantes y necesarias que debemos acompañar y trabajar fuertemente. La academia, los consejos profesionales, las organizaciones públicas y privadas, las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, porque son actores claves para pensar una política pública integrada.